¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vamos! ¿No te cansas de no hacer nada? ¡Estoy viendo el fútbol! Pues ya sé que estás viendo el fútbol, tú todo el tiempo te la vives viendo fútbol. ¡Sí! ¡Tú a mí ya no me pelas! Pero no fueran tus amigotes, porque a ellos sí les haces caso. ¡Sí te hago caso! ¡No, no me haces caso! Antes me invitabas a bailar y a hacer algo, ahorita ya no me haces caso. ¿Y luego? Pues qué bueno que estás aquí, porque tengo algo muy importante que decirte. Tiene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Si ves con esa historia, viene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Baby, ya serás mi gloria. Antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Si ves con ese sol, vienes de flores, sonreí. Yo recuerdo que lo hacías todo por mí. Me acariciabas, pues ¿qué te pasó a ti? Fue el pasado, fue el pasado, yo bien lo sé, sé. Me abrías la puerta y me encaminabas de la mano, rey. Pues ni modo, así es la vida, me tocó una manzana bien podida. Pues ni modo, así es la vida, me escocaste el grito con tequila. Tenía hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Tenía hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Si ves con esa historia, antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Tu bebas, eras mi gloria. Tú lo dices como si fuera culpa mía, tú te navegas con ese mandíble encima. Y yo la paso trabajando todo el día. Parece que tú quieres más esa cocina, y esas novelas que no dejas todavía. ¿Qué hago yo, qué hago yo, si me gusta ver fútbol? ¿Qué hago yo, qué hago yo, si subo el colesterol? ¿Qué hago yo, qué hago yo, si no pares mi español? ¿Qué hago yo, qué hago yo? Pues ni modo, así es la vida, me tocó una manzana bien podrida. Pues ni modo, así es la vida, me sucafecito con tequila. Tiene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Tú lo dices como si fuera culpa mía. Te adoro corazón, tu comida está en millón, feliz está mi pancita. Y yo te amo mi viejo, y también esa barbilla que me pica y da cosquillas. Pues ni modo, así es la vida, nos tocó una manzana bien podrida. Pues ni modo, así es la vida, disfrutamos el puré de manzanita. Tiene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Tiene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Sigues con esa historia, antes me tratabas bien, no me has dado un masaje, desde cuando eras mi novio. Tiene hace rato que no me sacas al baile, desde cuando eras mi novio. Cabe aclarar que pues estabas más flaco de joven, ¿verdad?